¡Vámonos de aquí! ¡Acompáñame! Que sus canciones son sencillas, que sus letras no tienen nada que descifrar, que su estilo es de un güey básico, esa es la clásica. Pero aquí va mi opinión y este es el por qué me gustan mucho sus canciones. Las canciones son sencillas, tienen ritmos lentos, lo cual lo hace disfrutable en días tristes o lluviosos. La guitarra acústica tiene la cualidad de generar esa atmósfera. Si le damos por el argumento de que musicalmente es muy simple, pues sí, sus progresiones son comunes. En sus canciones utiliza progresiones de primer, cuarto, quinto grado, sexto, primero, cuarto, quinto grado, cosas así, musicalmente hablando. Pero déjame decirte algo, la mitad de las canciones del mundo son así, así que no veo un argumento válido por ese lado. Si bien su voz no es la mejor del mundo, yo lo sé, pero le echa ganas el muchacho, le pone sentimiento. Y aquí viene la parte favorita de sus canciones que me gusta, lo cual son las letras. No son crípticas ni enredadas como nos gusta o como estamos acostumbrados, pero son letras de historias y situaciones que la mayoría hemos vivido, las hemos pasado y siendo jóvenes, cosas de la vida. Sus letras son directas y lo más importante, son sinceras y se conectan con sus fans. Y creo que para un músico no hay nada más importante que eso. La ciudad te va a comer, y si corres no la puedes ver, piensa en mí, volteate, que la escuela también va por ti. Así que el objetivo del video es esta pequeña reflexión, solo recuerda que lo sencillo no siempre es malo y lo elaborado no siempre es bueno. Solo disfruta la música y deja vivir a los demás, no tiren hate amigos, eso no está cool. Y apoyen a los artistas y bandas emergentes como lo es Ed Maverick. Y si te late Ed Maverick, como a mí, y no eres de los que les tira a todo el hate del mundo, te recomiendo a otro chico, se llama Kevin Carr, también es del norte y también trae canciones muy muy buenas, con un estilo parecido, pero impregnándole sus propias cualidades. Todo lo que pienso cuando despierto no dudarías jamás, jamás de mi amor. Y ya, es todo por el video de hoy, todo lo que les quería decir. Espero sus me encorazona o sus me divierte lo que le quieran dar. Y suscríbanse y compartan el video, eso sí me ayuda, pero más que nada me motiva a seguirles dando estos videos con una opinión personal. Pero lo que me importa es que ustedes dejen su propia opinión en los comentarios, quiero saber qué opinan, si estoy tonto por pensar así, si concuerdan conmigo, no lo sé. Es todo y ya saben chicos, dejen que la música fluya. Y respecto a lo de Way Básico, por favor, en el fondo todos queremos unos bands of school, ¿para qué nos hacemos? No, 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 no.